Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy estamos en compañía de mi bella colección de maquillaje. Esto y esto es mi colección de maquillaje. Y bueno, como vieron en el video previo, pues hice el inventario de maquillaje 2018. Que si no lo han visto, se los dejo por aquí en sugerencia o si no, en la cajita de información. Después de este video, decidí que era hora de depurar mi colección de maquillaje. Así que básicamente la idea de este video es revisar el maquillaje que tengo, todo esto y desechar unas cosas. Ahora, lo que ven en esta cequita blanca es algo que yo ya había tomado previamente como para desecharlo. Pero igual se los voy a enseñar rápidamente para que ustedes lo vean. Antes de comenzar, quiero aclarar que este maquillaje que voy a desechar es tal cual para eso, para desecharlo. Yo a inicio del 2018, revisé mi maquillaje para ver cuál podía ser reutilizado a lo mejor por otra persona, cuál podía regalar. O sea, era maquillaje que estaba en buenas condiciones, que en realidad era bueno, pero que yo no usaba lamentablemente. Entonces, todo ese maquillaje ya tiene un hogar, créanme, mis amigas lo saben, mi hermana lo sabe. El objetivo de hacer todo esto es tener pues una colección de maquillaje que de verdad utilicen. No tener cosas olvidadas porque, no sé, antes sí me daba mucho por comprar y comprar, pero ya, creo que esa época ya pasó. Y es hora de darle una mejor vida, o bueno, de darles un sepulcro digno a estos cosméticos que estuvieron conmigo tantos años. Recuerden que tengo redes sociales, entonces estoy como HeySusyBell, es decir, como mi canal, pero con un hey al principio. Así que vayan y siganme por aquí y se las pongo en pantalla. Y también les recomiendo ampliamente que se traigan una botana, una bebida, lo que ustedes quieran para disfrutar este video. Y comenzamos. Vamos a comenzar revisando estos dos que son de Renova. Este es en el tono Kristen y este es en el tono Diana. La verdad que los tonos me encantan, siento que son muy bonitos. Que tienen un olor terrible, es decir, huelen como a petróleo. Ay, no, no, no sé, pero huelen terrible a químico y eso es desde que los compré. Así que voy a tener que despedirme y los voy a poner en la cajita. Tenemos por aquí este labial de paladio. A este ya le voy a decir adiós. Este pues en su tiempo fue bueno, pero, o sea, ya. Lleva siglos conmigo, yo creo como unos 3, 4 años. Y no le di el uso que debía, es un tono muy bonito, es el tono Meadowsuit. Se ve así. Está lindo, pero ya hasta huele raro. O sea, huele raro, entonces le voy a decir adiós. Luego tenemos aquí el tono Holiday Red, que es uno de mis rojos favoritos de Jordana. Lo único que no me encanta es el acabado cremoso y es como un rojo rosado súper bonito que me fascina. Vean nomás, qué belleza. Qué belleza. Pero bueno, este ya también empieza a oler raro, así que lleva años conmigo y es hora de decirle adiós. Este labial de quejé el Javive, uff, por supuesto que le voy a decir adiós. O sea, este tiene, no sé si se alcanza a apreciar. Mira nomás, tiene como, ay no, qué horror, como pelucita encima. No, 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 no. Esto se va. Tenemos aquí un labial de Flormar, que me dio mi hermana, así que jamás en la vida le voy a regalar. Aparte se me hace súper bonito, vean. Uy, qué bonito, qué bonito. Este es en el tono Rosewood 209. Pero bueno, este se queda. Luego tengo aquí este labial de Knit. Esta marca ya reformuló sus labiales y todo, también el empaque, pero este nunca me encantó. Siento que la duración no era muy buena. Es de las primeras marcas mexicanas que sacó sus labiales líquidos. Y pues supongo que era bueno por el tiempo, pero ya, este también lleva como tres años conmigo. Y es hora de despedirlo. Luego acá al centro tengo más labiales. Este de Yuya, fíjense que lo compré hace poco, pero siento que este color no me va. No sé, fue un impulso porque se ve súper bonito el empaque y todo. Pero no me va, está prácticamente nuevo, lo uso una vez. Entonces creo que a este sí le voy a buscar un nuevo hogar. Este, ahí vean, este. Este es de Bogue, es de mi línea favorita, colorísimo. Pero, casi no lo uso, fíjense. Y este no está, o sea, no está viejo. Con este tengo súper poquito. Y creo que también le voy a buscar un nuevo hogar. Luego tengo este gloss. Este es de Medusa's Makeup. Este me gusta mucho, pero lamentablemente este ya lo tengo que retirar. ¿Por qué? Porque es una línea de maquillaje vegana. No tiene conservadores, es decir, que su duración es menor. Y pues ya va para como dos años y medio conmigo. Entonces tengo que despedirlo. Adiós. Tengo este, labial de Rafael. Uf. Es que vean, qué bonito. No, no, no. Súper bonito. Y este no está viejo. Entonces este me lo voy a quedar. Métete, métete. Ok, acá tengo el resto de mi maquillaje. Acá hay paletas de sombras. Y una vez les digo, no me voy a deshacer de ninguna. Sorry. Not sorry. Tengo este polvo de Laura Geller que no cabe en ningún lado. Pero me gusta. Es muy ligero. Así que se va a quedar. Uy. Tengo aquí estas perlitas de Naturone. Que la verdad me quedan muy oscuras. Pero se me hicieron tan bonitas. Que pues yo las quería. Pero no sé. Igual y esto les busco un nuevo hogar. Hermana, ¿te interesan? Tengo esta paleta de iluminadores de Laura Geller. Que es preciosa. Es que vean nada más. Son estos tres. Esta la compré en Beauty Bay. Me salió a súper buen precio. Y me encanta. Digo, estos dos me quedan en realidad como que un poquito oscuros. Pero este es delgatazo. Y luego estos los uso de sombras. O ya en verano que me acabo un poquito utilizo este. Pero este se queda. O hermana, si te interesa dime. Aquí sigue este mueblecito. Aquí tengo varias cosas. Sombras en crema. Pincitas. Esta es una sombra de Colourpop. Que está bien seca. Y se cae todo el glitter que tiene. Entonces a esta le voy a decir adiós. Acá tengo más sombras en crema. Tengo esta como en gel con glitter de Sally. Que la verdad no me encantó. Voy a deshacerme de esta de Colourpop. Que le di un muy buen uso. Pero la verdad es como ponerme nada en el párpado. O sea, la pigmentación es terrible. Entonces ya le voy a decir adiós. Porque aparte está ya seca. Esta sombra que ya la he como reprensado varias veces. Pero siempre se me cae cuando la utilizo. Y ay no. O sea, se me cae de los ojos de cuando me maquillo. Entonces adiós. Luego. Tengo correctores. Le voy a buscar un nuevo hogar a este. Este es el que me llegó por error. En mi paquete de Tarte. Entonces. Me queda muy muy clarito. Pero tengo una amiga. A la que creo que le quedaría bien. Y la utilicé como dos veces. Nada más. Entonces creo que le voy a buscar un nuevo hogar a este. Y ahora tengo bases. De maquillaje. Aquí están todas las que tengo. En realidad pues no. No necesito más. No, creo que de bases se van a quedar todas. Porque todas me quedan pues medio mal. Excepto este goc que me queda súper bien. Entonces las demás las utilizo para mezclar. Así que me la quedaré. Luego acá abajo en este cajón pues tengo rubores en crema. Estos se quedan. Miren. Tengo otro de estos brillos labiales de Medusas Makeup. Este igual me gusta mucho. Son de una pigmentación media. Durán bastante bien. Pero nuevamente son productos veganos. Y llevan demasiado tiempo conmigo. Entonces tengo que retirarlos. Tengo también este brillo labial. Que es muy bonito de collab. La fórmula es como muy muy pesada. O sea me resulta muy difícil aplicarlo en los labios. Entonces. Hoy no sé. No. Ya. Sin piedad. Lo voy a dejar ir. Ok. Lo primero de lo que les voy a hablar va a ser esto. Que es toda esta canastita de productos que ya había decidido previamente que iba a desechar. Lo primero que tenemos aquí es un labial. Otra vez de Renova. Mismo caso. Huele terrible a químicos. Tenemos este brillo labial. Este es de Styly Style. Este no está mal amigos. No está mal. Pero está muy muy viejo. Entonces también le voy a decir adiós. Después tengo este rubor de Jordana en el tono 48 Pink Beauty. Que le di muy buen uso. Pero aún así. O sea ya. La verdad que la pigmentación ya deja que desear. Ya no se aplica como antes. Prefiero dejarlo ir. Y lleva definitivamente demasiado tiempo. Y lo que queda aquí son labiales de Jordana. En su mayoría. Que son muy viejos. Porque ya saben. Eran económicos. Y todo el mundo los compraba. Pero o sea ya. Son demasiados. Entonces le voy a decir adiós. Son fáciles. Yo creo unos 12 o 15 labiales. Así que adiós. Adiós. Sigue este mueblecito donde tengo maquillaje. Y este es el primer cajón. Y miren. Tengo este producto que está genial. Que me regaló mi hermana. Es para hacer los labiales mate. Y pues jamás en la vida me desaría de eso. Obviamente. Este lápiz de Sanssouci. Ya me lo terminé. No sé por qué sigue aquí. Este pigmento. Es de Helden. Pero ya. Lleva años. Siglos conmigo. Y es hora de decirle adiós. Tengo este delineador de natura. Que ya también se terminó. Este delineador de labios. De Jordana. Es viejísimo. Y es en el tono. Current. 40. Entonces. Ya. Bye bye. Bueno. Nada más. Este polvito. Lo compré hace años. En Isarana. Ya se imaginarán. Hace como 3 o 4 años que no voy. Entonces. Es hora de decirle adiós. Se supone que es un polvito. Translúcido. Así de sencillo. Para ponerlo encima de un labial. Y que te dure más. Tengo aquí un delineador en gel. De Mary Kay. Pero. También. Igual. 3 o 4 años. Creo que fue una edición especial de verano. O no sé qué. Entonces. Pues. Bye. El siguiente cajón. Es. Este. Y. La verdad. Que no hay nada. De lo que me vaya a deshacer de aquí. O sea. Todo esto lo utilizo un montón. El siguiente cajón. Es. Este. Y aquí. Tengo un poco de mezcla de todo. Este iluminador líquido. De hecho. Ya tiene un nuevo hogar. Nada más que no he visto a mi amiguita Ana. Para dárselo. Pero aquí está Ana. Tu iluminador. Tengo. Un kit de cejas. Este bronceador de Bisú. En. Avellana tostada. Este yo lo mezclo con rubé. Pero es cuando quiera un look. Pues. Ahora sí que más bronceado. Pero ya. Igual. Viejísimo. Tiene como 3, 4 años conmigo. Entonces. Creo que lo voy a decir. Adiós. Y aquí. Tengo este rubor de Renova. Que la verdad. No me encanta. La pigmentación. Ni siquiera es muy buena. Entonces. Lo voy a decir. Adiós. Un asombro individual de Helden. Creo que esta es la café. ¿No? Ah sí. Esta es la café. Lleva muchísimos años conmigo. Se me hace un asombro muy meh. Entonces. Voy a decirle. Adiós. Ay. Tengo esta base de Lure. Que este es el tono más claro. Pero no me queda. Me queda oscuro. Y aparte está como que muy amarillo. Entonces. Voy a intentar buscarle un nuevo hogar. De hecho. La usé igual como una o dos veces. Pero. No tengo. Ay. Este rubor. No me quiero deshacer de él. Porque mi mamá me lo dio. O sea. Y todo lo que me da mi mamá. Lo guardo por siglos. Este me lo. Este ya ni lo uso. La verdad. Pero. Me gusta tenerlo de recuerdo de mi mami. Que me regalaba cositas. De maquillaje antes. Tengo esta sombra mate de NYX. Que la verdad no la uso. Y ya está muy vieja. Igual que esta morada. Igual que esta de Jordana. Estas tres les voy a decir adiós. Pero. Déjenles muestro esta. Es una cosa muy especial. Vean. No sé si se nota en cámara. Uy. El brillo rosado. O sea. Es de las primeras como duocromo. De aquellos ayeres. O sea. Fíjense en el empaque. Vean nomás. Cuánta edad no debe de tener. Y es en tono apricota. No sé si lo sigan haciendo. Pero. Es viejísima. Y debo decirle. Adiós. Esta sombra morada. Esta sombra morada. Igual. Este pigmento rosita. Fíjense que. Ay. Creo que todos hemos tenido de estos pigmentos. Pero. Es de esos pigmentos que. Dices. Ay. Pinta un montón. Y ya que lo empiezas a difuminar. O sea. Se va. Es decir adiós. También a esta sombrita. Este pigmento. Ay. Estas sombras de FXC. A mí. Fíjense. Me encantaban. Pero. Miren. Muchísimos. Años conmigo. Y las usé un montón. O sea. Ya todas están. Bien destruidas. Pero. O sea. Ya. Suficiente. Eso decirles adiós. Y aparte. O sea. No me quedo sin sombras de colores. Porque mi hermanita chula. Me regaló esta paleta. Entonces. Creo que puedo vivir sin estas sombras. Porque ya tengo esta paleta. Y el último cajón. Son más labiales. Los que vieron en la canastita blanca. Son. De los que ya depuré. De este cajón. Pero igual. Voy a volver a revisar. A ver que puedo. Liberar aquí. Vean. Aquí tengo. Estos otros dos labiales. De la misma presentación. Bellísima. De natura. Es que vean. Es un beige tal cual. Ay no. Que barbaridad. No sé cómo se me ocurrió. Comprar este color. Pero es que. Es cuando estaban de moda los nudes. Y ya saben. Ay. Y luego huele una vainillita delicioso. Este rojo. Me encanta. Y me la voy a quedar. Y este beige. Voy a intentar buscarle. Un mejor hogar. Y este. Es un labial. Ay no. Es que tampoco me quiero deshacer de este. Este es uno de los que compré. En. Las Europas. Y vean. Es que es un tono rosado. Moradito. Es un tono frío. Muy lindo. Y es el único que tengo así. Ay no. No me quiero deshacer de él. Me va a quedar. Me vale. Yolo. Ok. Dejámoslo así. Este labial. Me lo regaló. Una tía. Ah bueno. De hecho. Ella metía. Distribuye en altura. Y vean que bonito. Ay no. Me lo quedo. Ay no. Soy un fail total. Bueno. Es que este cajón ya lo había limpiado. Ok. O sea. Ya lo había limpiado. Y ya está. Solamente. Lo que quiero. Se quedan. Oigan. Pero. Ay. Este era el cuarteto. El que me quería deshacer. Vean. Este. Ay. Este cuarteto de tonos pastel de Bisú. No me encantó. Intenté utilizarlo de muchas maneras. Como podrán ver. Pero pues. Siento que deja mucho que desear. Me queda mucho a deber. Entonces pues. Bye. Yo sé que parecía que a lo mejor no eran tantas cosas las que iba a desechar. Pero como pueden ver. Pues sí. Sí son. Algo. O sea. Es. Es. Bastante. Es todo este traste lleno. Hasta arriba. O sea. Es una cantidad importante. Un montón de maquillaje. Y hay más aquí abajo. Entonces. Simplemente. El mensaje aquí es. Revisen sus colecciones de maquillaje. No se queden con las mil. Y un cosa. Simplemente porque les tienen cariño. O dicen. Ay no. Pero es que lo compré y nunca lo usé. Exacto. Si lo compraste y nunca lo usaste. Es hora de decirle. Adiós. Si ya caducó. O si todavía tiene un buen tiempo de vida. Pues buscarle un nuevo hogar. Claro. Desinfectándolo. Limpiando todos tus cosméticos. Si les gustan este tipo de videos. Por favor. Denle deditos arriba. Recuerden suscribirse. En el botoncito. De acá abajo. Seguirme en mis redes sociales. Y dejarme acá en los comentarios. Que fue lo último que ustedes desecharon. De su colección de maquillaje. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Ahora sí. Yo los dejo. Porque ya hablé. Una eternidad. Nuevamente. Y como siempre les digo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.